Hace unas transmisiones, hace unos días, recuerdo claramente, les dije Gente, no cantemos victoria por el hecho que Rodrigo Ureña solamente haya recibido una fecha en el partido contra Grau, ¿no? No cantemos victoria, muy probablemente hay cosas pendientes Y es que el árbitro no ha estipulado o no había estipulado el gesto Y eso era probable, y además también era probable que la comisión disciplinaria abra un proceso al chileno O también, que también sucedió finalmente, Alianza Lima tenía un reclamo ahí Por eso les dije, no cantemos victoria, mucha gente está diciendo una fecha No, incluso había gente llorando ya por una fecha Y obvio, creo que fue Fanodric, y lo digo con nombre, lo vi en su Twitter Está llorando porque a Rodrigo Ureña le habían dado una fecha Yo callado porque no dije ni sí ni no, porque en realidad sabía que había temas pendientes Y siendo totalmente sincero, yo voy a ser totalmente sincero acá Es muy probable, objetivo, sincero y realista Es muy probable que Rodrigo Ureña aumente su sanción, le aumente la sanción al chileno Yo creo que va a pasar esto, ¿ok? Siendo totalmente objetivo y diciéndote la verdad Ahora, ¿cuánto tiempo más tendría que comerse Rodrigo Ureña? Lo vamos a decir Pero finalmente, la comisión disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol Le abrió el proceso al chileno Y según RPP, esto podría darle al chileno una sanción de mínimo, ojo, mínimo, dos fechas y máximo cuatro ¿En qué varía esto? Yo, en lo particular, voy a comenzar diciendo que creo que le van a dar dos fechas ¿Ok? Dos fechas ¿Por qué pienso esto? Porque para que le den cuatro, según lo que estoy leyendo, acá en RPP Tendría que Rodrigo Ureña haberse metido con la Liga, la Federación, cosa que no ¿No? Cosa que no Tengamos en cuenta que esto ha sido el gesto por el árbitro, ¿no? Inclusive por ahí, Rodrigo Ureña parece que puede haber dicho algo más Pero todo queda ahí, con el árbitro, ¿no? Para mí la sanción tendría que ser de dos partidos Pero acá está el punto ¿Podría que no reciba nada? Para esto, este agraviante, ¿no? Del chileno Tendría que ser tomado como que, bueno Ya solamente con lo que el árbitro le dio de castigo, basta Pero se me haría raro, perdón Por el hecho de que el árbitro no estuvo en cuenta el gesto Ya por ese hecho, seguramente Rodrigo Ureña recibe una sanción mayor Ahora, la otra pregunta es Y esta pregunta no la puedo contestar al 100% Pero sí creo que más o menos he escuchado algunas opiniones Y me parece va en esta línea La cuestión sería, la pregunta en todo caso Estas dos nuevas fechas, A4 Serían al margen de la que ya recibió Es decir, esta fecha contra Alianza Lima Que Rodrigo Ureña no jugó Se le sumaría otra Que sería contra Melgar Y regresaría Ureña contra UTC En Cajamarca Así se comería las dos fechas de sanción O lo otro sería que Estas dos nuevas fechas posibles de sanción Sean al margen de esta contra Alianza Lima No, es decir, sanción contra Alianza Lima Dos nuevas fechas UTC y Melgar Perdón, Melgar y UTC Y terminaría regresando, me parece, con tres por Huancayo ¿Cuál de las dos sería? Para mí, y por lo que he estado averiguando Por lo que he estado leyendo Quizás me equivoque, ¿ok? Porque no soy ningún experto Pero yo he estado averiguando Sería que la U o Rodrigo Ureña ya recibió una sanción Y estas dos incluirían esta de ahora Es decir, Rodrigo Ureña estaría regresando contra UTC La sanción nueva, entre comillas Contempla la fecha de Alianza Una nueva fecha contra Melgar ¿No? La de ahora Y regresaría contra UTC Para mí, por lo que he estado escuchando Debería ser así Lo digo porque estaba escuchando también RPP Y se ha hablado de lo de Campos Que también yo creo que Campos va a ser sancionado Para mí, si uno es realista Objetivo, Campos va a ser sancionado Por haberse metido al campo Que no les quepa ninguna duda Y ahí, la periodista Andrea Closa comentó que Esta posible sanción, ¿no? Incremento de sanción No está al margen de las fechas que ya se ha comido Lo mismo ahora con Ureña, ¿no? Esta nueva posible sanción No está al margen de esta fecha que ya se ha comido Ureña En todo caso, para mí Ureña tendría que regresar No ahora contra Melgar A menos que se demoren Ojo, estamos en el Perú Así que, tranquilamente Ureña podría jugar contra Melgar Y luego ser sancionado Pero para mí, se estaría comiendo esta sanción contra Melgar Y regresaría contra UTC Pienso lo que le tocaría, ¿ok? Y creo que nos conviene Nos conviene en cierta manera ¿Ok? ¿Por qué? Porque Rodrigo Ureña sería fundamental Ya en el peor de los casos No digo que nos conviene la sanción De ninguna manera O sea, Rodrigo Ureña es fundamental Pero prefiero que me sancionen contra Melgar Ahora A ver, no subestimo a Melgar Es un buen equipo Ojo Yo le he dicho Melgar en un buen día te puede arruinar Te puede sacar puntos Estoy avisándolo Luego voy a hacer una previa Seguramente, no sé En estos días, mañana o pasado Suba la previa Esténse atentos Y en esa previa hablaré ya del partido Contra Melgar, ¿no? Un análisis más profundo del equipo rival Por cierto, si quieres estar informado del universo Este es tu canal La Garreglu Además tenemos la mente de 35.000 suscriptores Así que comparte el canal Con más hinchas de la U Tus familiares de la U Tu gente de la U Para llegar a esa meta Yo sé que me puedes apoyar Dejar un like también Me ayudas Y en el ejercicio de video También están mis redes sociales Melgar es un equipo bravo ¿Cuándo está en un buen día? Cuando está en un mal día La U tendría que ganar Pero Tiene nombres a tener en cuenta Ahora La U es local La U es local Y UTC Tu evalúa UTC Su rendimiento ahora Viene de golear A la César Vallejo 4 a 0 Y yo en lo particular Creo que No es contra Alianza No es contra Melgar La primera gran prueba O sea Es una prueba brava Las dosas son pruebas bravas Pero contra UTC De visita Con la altura Cajamarca ¿No? Y viendo cómo viene UTC Me parece a mí Una prueba Muy pero muy complicada Y en ese contexto Yo quiero a Rodrigo Ureña en el campo Así que yo espero Que si van a sancionar a Rodrigo Ureña Sea esta fecha Porque ya Una sanción Luego sería Perjudicarnos mucho más Mucho más Y a conveniencia No lo digo que sea drede ¿Ok? Pero sí Es un tema que Si tú lo evalúas Que Rodrigo Ureña no juegue contra Melgar Ok Juega a Murgarra Pero que juega ya Eso es lo que yo pienso ¿Ok? Tú puedes poner en la caja de comentarios Qué opinas Si crees lo mismo que yo o no Ahora Les estaba comentando También O les voy a comentar Que este video seguramente sea un podcast Es decir No voy a poner imágenes Voy a poner literal No voy a editar Es lo que yo hacía antes ¿No? No editaba y ponía la imagen Así de siempre Pero ¿Por qué hago esto? Porque yo Voy a seguir con los resúmenes épicos Voy a seguir con los resúmenes épicos En tema de las imágenes que pongo Voy a variar un poco Voy a buscar mis imágenes Cuando vaya al estadio Voy a grabar Voy a poner mis propias imágenes Y luego algunas imágenes de los hinchas Más no estaré usando más contenido En Liga 1 O en todo caso Mucho menos No es que no voy a usar Pero voy a usar mucho menos ¿Ok? Por el tema del copyright Todo eso Así que prefiero evitar Algún problema Pero voy a seguir con los resúmenes épicos Igual de editados Y eso me lleva tiempo Luego también Con videos como el que hice recientemente De la Copa Libertadores Los posibles rivales Que lo puedes ir a checar De la U Si no lo has visto Hice un video sobre los posibles rivales De la U de la Copa Libertadores Está en el canal También voy a continuar Ese estilo Como el Tier List que hice ayer Que si no lo has checado También de los peores Mejores 9 que vi en la U También lo puedes ir a ver Pero este estilo También podcast También lo voy a hacer Cuando tenga que ser algo rápido Y además Porque también Estos videos eran Para un tipo de gente Que no veía las imágenes Sino que ponía el video Y se ponía a escuchar Mientras hacía sus cosas ¿No? Y estos videos eran más largos ¿No? Como este Que lo voy a hacer más largo Así que va en función A este tipo de contenido De esa gente Vuelven entre comillas En los podcasts de Lug ¿No? Los podcasts de Lug Van a tener también Un espacio En la semana ¿Ok? Porque los otros videos Más editados Son más cortos Evidentemente Me demoraría más Si no Ese es en cuanto Al tema de Rodriureña Ahora Yo les decía Teníamos a Morrugarra Y Morrugarra Es mejor dicho Una pieza clave De la U No como titular Pero así como alternativa Ahora Sería titular En cualquier otro equipo Tranquilamente Pero no lo es en la U Pero lo podría ser Ante esto Justamente me cae La fecha perfecta ¿Por qué? Porque si a Rodriureña Lo sancionan Contra Melgar Morrugarra Jugaría titular Contra Melgar Ojalá Ojalá que nos dé Para sacar los puntos Tendría que sacar los puntos Está claro Y está obligado Pero Poniéndonos en un aspecto positivo Ojalá llegar con los tres puntos Contra UTC De Cajamarca Y ahí se da el primer contexto Desfavorable En cuanto a El tema de altura El tema de El contexto Del factor Extradeportivo ¿No? Por la localía ¿No? Y todo lo que se supone Cajamarca Y también porque UTC es un buen equipo Las dos cosas ¿No? Somos visita en altura Y UTC es un buen equipo Ante esto Si tú te pones a pensar No te parecería Lógico Lo que les plantee En el resumen épico Que es Que Rodrigo Ureña Y Jorge Murrugarra Si pueden jugar juntos Murrugarra Como seis Y Ureña Como un mixto Yo creo que Contra UTC Por ejemplo Se puede dar ese contexto Es más Yo no te estoy hablando Quién va a acompañar ellos dos Porque la U juega Tres, cinco, dos ¿No? O en algunas ocasiones Cinco, tres, dos El volante Que acompañe O podría Que podría acompañar A Ureña Y a Pérez Guedes ¿Quién sería? Yo no estoy teniendo ese en cuenta Porque algunos dirán Pérez Guedes Jairo Concha Canchita Bueno, el que sea Tú puedes poner el que tú quieras ¿Ya? Pero en la altura Tener a Murrugarra de seis Y Ureña Que tiene salida Pero también tiene un trabajo Defensivo Creo que podría ser lógico Es más Tú puedes poner a Pérez Guedes ahí Si pones a MPG Sería una volante mucho más física Mucho más física Y yo no estoy discutiendo eso Yo estoy dando acá la alternativa De que En esa visita Murrugarra y Ureña Puedan jugar juntos Y hacer una evaluación Bueno, no ser determinantes No ser atajantes Porque un partido No te marca el rumbo Es una constante Que te da Te reafirma algo ¿No? En este caso Ureña Murrugarra Pueden jugar juntos El primer partido El primer partido Les puede salir mal No significa que Esto vaya a ser así O así como que Si contra ustedes Se juegan bien No significa que esto Ya sea La receta secreta ¿No? No Lo suyo sería Que si les va bien En una fecha Bueno, en algún contexto Parecido O en un contexto Que veamos que sea Necesario Vuelvan a jugar La situación lo amerita A lo mejor Termina siendo Ellos titulares Y si Murrugarra y Ureña Pueden jugar juntos Y lo voy a explicar Obviamente Pueden jugar juntos No se limitan Uno del otro No es que Se bloquean O se molestan Yo no creo Que sea así Porque Murrugarra Tiene Un perfil Super defensivo Más de Posicionamiento Es decir Más de quedarse atrás Que Rodrigo Ureña Rodrigo Ureña Es intensidad Murrugarra también Por cierto Pero Ureña Tiene más criterio Con el balón Si tú le pones A Murrugarra A Ureña Le puedes dar La facilidad a Ureña De que se sume Más al ataque Es decir Tenemos hace poco Esta ocasión Generada Contra el mismo Grau Su último partido De Rodrigo Ureña En donde Ureña Se manda al ataque Y se va por banda Ganando línea de fondo Prácticamente Saca un centro Y Dorregaray Cabecea Vayan a ver El resumen épico Y lo podrán ver Está ahí esa jugada Eso es lo que yo veo En Rodrigo Ureña Como para Yo agarrarme De que puede jugar De mixto Porque yo no veo A Murrugarra Haciendo eso No lo va a hacer Pero Ureña sí Y eso O esas cosas Hace Martín Pérez Guedes Pérez Guedes Ha hecho esas Ocasiones Entre comillas Quizás no de la misma manera Pero se suele Ir por la banda derecha ¿No? Para asociarse con Polo Entonces podemos Darnos cuenta que Ureña Puede ayudar en ataque Tú lo dejas O le das esa libertad Puede ayudar mucho más Murrugarra El complemento Como complemento En todo caso De Ureña Lo que le puede potenciar Es pisar más El área rival Ah ok Ok Yo no digo que Ureña Meta goles Eso sí Yo no veo Ureña Un jugador Con gol Si lo liberes Veo como déficit En cuanto a que Ureña Pise el área Ya No te digo ya en definición En definición No te digo porque No es que Ureña Queda en O va Lo vea yo Quedando en muchas situaciones De definición No Lo veo más En una zona De remate De media distancia En una zona Donde pueda habilitar A un compañero Pero pisando el área Como Peregués Por ejemplo Que Peregués Se quejan O nos quejamos De que falla Ok Pero pisa el área Llega Tiene ocasiones ¿Por qué no otro? Porque Peregués Tiene esa característica Ureña No la tiene No lo veo Ureña Si lo liberas Metiendo goles Pero sí lo veo Habilitando compañeros Sí lo veo Desbordando Sí lo veo Tratando de filtrar Algún pase Y dándole más amplitud Al campo Otra cosa Murrugarra juega Para atrás Porque juega Lo seguro Y también juega Lateralizando Es más Me animaría a decir Pienso yo Por lo que he visto Que Murrugarra Es más de lateralizar Que jugar atrás Hacia adelante Para mí Murrugarra es así Abre la cancha Pero no arriesga Un pase hacia adelante No es que te va a mandar Un pase largo Muy pocas veces Lo hace pero muy pocas veces Ureña por lo contrario O lateraliza O sí arriesga hacia adelante Abre la cancha Busca filtrar pases Busca ampliar La visión del equipo Por izquierda Por derecha Poniendo en una situación Favorable a nuestros extremos ¿No? Para que logren encarar Ureña busca eso Ureña sí lo hace Murrugarra Muy pocas veces Entonces No tienen características Que tú dices Pero es lo mismo No, no es lo mismo No es lo mismo Repito Y si Murrugarra está ahí Esas características de Ureña A lo mejor Se potencian más O se ven Más constantemente Lo que sí es que Claro Tampoco es que A ver A Ureña le conviene Un poco retrocederse Para tener Una mejor visión del campo ¿No? Eso sí Pero para mí Murrugarra y Ureña Pueden jugar juntos Además Murrugarra Hace la simple Y Ureña Por ejemplo Murrugarra no es de trasladar Ureña sí traslada De vez en cuando Para poder A ver Su dribbling de Ureña Es corto Es más lento Pero para poder Quedar en una situación Para mejorar Un pase ¿No? O poder Abrir la cancha Se saca un jugador Para poder Tener esa visión de campo Desde atrás Mejor dicho ¿No? En cambio Murrugarra no Murrugarra Repito Su juego es más simple Lo que sí es que Quizás Obvio No va a ser tan ofensivo Que pondrías a Ureña Concha Y Cancha ¿No? Por ahora no ha funcionado Pero repito Yo estoy convencido Que ese medio campo Puede funcionar Y alguno dirá Luke pero total de 7 ¿Qué medio campo es? No Yo no estoy diciendo Que este Ureña Murrugarra Y X El que sea Sea el once Ideal Yo estoy diciendo Que como alternativa Podría ser interesante Y si se lo ganan Podría ser una buena Un buen once Pero yo creo que Probar esta alternativa De juntar a los dos Murrugarra y Ureña No lo vería descabellado Sobre todo en partidos Picantes Partidos de visita ¿No? Partidos donde Copa a lo mejor Donde nos tengamos que Defender O en lapsos de partidos A mi me parece Un interesante Opción Pero bueno Ahí está la información De la posible sanción De Rodrígue Ureña Y también Podría llegar a ser Sancionado Ojalá que No Pero lo veo bien complicado Pero como les comento También el hecho De que pueda jugar Junto a Murrugarra Ureña Murrugarra ¿Ustedes qué opinan Sobre esa posibilidad De ver el Murru Ureña ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que No me estoy equivocando Y si se Se podrían Perjudicar uno del otro Y bueno Hasta acá lo dejo Esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen Y me vean En una próxima oportunidad Y dale U ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!